Bueno, ahora estamos en Chalate, en este lugar, Chalate caliente, con mucho tráfico por ahora. Estamos aquí que en búsqueda de un café, un buen postre. Ustedes saben, bueno, los que ven por aquí saben muy bien que hay unos lugares que sí se mandan para los postres, pero yo creo que en esta ocasión nos vamos a quedar por aquí. Pero les vamos a enseñar más allá cómo están las cosas, el movimiento, aunque ya es tarde, ya son como las cuatro y media más o menos, ya toda la gente salen de sus trabajos ya para la casa y todo. Así que vamos a ver más adelantito qué les podemos enseñar, qué hay de interesante. Así que vamos. Ya pedimos el postrecito rico. Yo una dona quiero comer. Es que de dona. Ahora anda como dulzoso, mi querido. Dulzoso. Es que... Dulzito siempre. Me gustan las donas, pero es que siento que no. No es la ocasión hoy. Ahorita quería postre. Muy. Y ahí estamos. Allá a la orilla. Aquella mesa grande. Por fe, un día vamos a tener una familia bien grande aquí. Sentémonos en esta. De punta a punta. Sí. Sí. No. No es muy... No es muy viejo. Ca... Vida mía, co... Miren. Es que les tenemos que contar una noticia. Pero otro día no, ¿verdad? Ustedes van a estar muy felices. Tanto como nosotros lo estamos. Así que en su debido momento se va a saber por nuestras propias bocas. ¿Verdad, querido? Así es. Bueno, te vamos a entrevistar a vos. ¿Me vas a entrevistar? Entrevistame. Bueno, señor Wankin. Dígame usted qué opina sobre la sorpresa. Bueno, yo me siento feliz porque vamos a grabar muchos, muchos videos. Pero es que no es esa sorpresa, es la otra. Bueno, esa es otra sorpresa más bonita. Pero les quiero comentar también que ahorita nos sentimos tan satisfechos porque gracias a Dios, bueno, este año hemos tenido un año bien diferente a los anteriores. Por lo que nos casamos primeramente, es que nuestras vidas cambian y se vuelven más responsables. Pero me siento muy feliz, a gusto, pero viene otra cosa que por lo del estudio. Otra etapa. El estudio y todo eso lleva muchas tareas. Pero vamos a seguir después. Entonces, como les estaba diciendo, venía gente. Por eso paramos, porque ya trajeron las cositas y a la muchacha la íbamos a interrumpir. Lo que les quiero decir es que este año ha sido bien saturado. Aparte que, pues, ahora se vuelven más difíciles las tareas porque, bueno, hay que hacer tareas más grandes, son bien complejas. Pero lo importante de todo es, amigos, siempre permanecer ahí de pie, luchando. Y ustedes saben, amigos, que nuestra fuente principal de ingresos, primeramente, gracias a Dios y al canal de YouTube que ambos tenemos. Entonces, si nosotros no hacemos videos, no ganamos dinero. Entonces, bueno, sí tenemos entradas de diferentes, a veces, partes, como por ejemplo publicidad que damos o algo así por el estilo. Pero incluso nos estaba afectando para dar publicidad. O sea, no estábamos siendo eficientes porque no teníamos el tiempo completo. Así que, en pocas palabras, nos vamos a dedicar al 100 a YouTube. Muy pronto. Así que no se vayan a sorprender cuando nos vean allá en San Miguel, en el Cuco, allá en el Mahahual, allá en Sonsonate. Allá en México. En México, en Guatemala, en Sunset Park. Bueno, primeramente, Dios, todo va a salir muy bien y espero que todos apoyen al canal de Darling, dándole suscribirse. Y bueno, ya no hablemos más que ya está aquí este volante. Espérate, espérate. Ponela aquí, vamos a ver. Ah, qué rico. Se ve tan chocolatosa. Tengo ganas de pegarle la mordida. Y miren el mío. Uy, qué rico. Es tiramisú. Vamos a probar. No puedo porque ando sucia en las manos, no porque les digo la garrada de un solo. Una mordida. Espérate, vamos a ponerla. Y bueno, entonces vamos a aprovechar. Ya no se nos ocurrió otra idea. Es que no andamos trípodes, pero vamos a conseguir uno. Rellena. Sabe mucho a café. Vamos a probarlo. Rellena, pero bien adentro. Trae su relleno al fondo. Lo sentimos por antojarlos ahora. Mire, ese ya café. Y canela. ¿Tú probaste? Sí. Y muchos dicen, el dinero no es la felicidad. Y cuando se vienen a comer el postre. Wow. Está feliz. Dale. Intercambio. Pero le dame un pedacito. No, sí, dúselo. Yo no lo voy a poder cortar. Así, miren. Están bien buenos, amigos. Nada más que ese sí está bien dulce. Está más simple este. Este está dulce. Lo sentimos así por el intercambio. Pero no pedimos nada de tomar. Porque es que mucha azúcar hemos... Hay que tomar agua, amigos. De hecho, ahí tenemos la botella. Sí. Es que... Tenía ganas de una dona porque vi un bicho que hace videos en Italia. Y se estaba comiendo una dona bien buena. Sí, se veía rica. Y de oreja tenía ganas. Pero está buena. Buenísimo. Así que nos quedamos en cámara rápida. Porque ya... Ya, para que no nos atongemos tan rápido. Mmm. Volvemos a la normalidad. Ya estuvo. Ya nos llenamos. Ya se acabó todo, amigos. Así que, gracias por acompañarnos. Pero no se vayan a desconectar porque vamos a darnos una vuelta ahorita. Así que, acompáñenos hacia nuestro recorrido por Chalatenango. Vámonos. Y este gran calor. Bueno, ya bajó la hora. Ya, bueno, ya subió la hora, quiero decir. Ya bajó el calor. Pero no importaba lo mismo. A veces hay partes que están bien calientes todas. Exacto. Así que nos vamos. Mientras tanto, yo voy a editar el video para subírselos ahora mismo. Sí, un video muy interesante es que nos fuimos a dar una vuelta a un lugar bien metido de chalate. Así que si ustedes creen que lo conocen, vayan a verlo y a comentar si ustedes son de por ahí cerca o de ahí. Así que nos vamos más allá. Ahora sí es momento de enseñarles cómo está aquí. Vamos a irnos a dar ya la vueltecita porque ya es tarde. Ya el sol ya bajó. Y pues ya es hora de irnos como a casita. La luna ya se metió. Pero vamos a ir a dar una vuelta. Vamos a cantar sol, solecito. Ajá. Porque si nos va a calentar más de lo que nos calentó. Hombre, vamos a chicharrarnos. Ahorita... Ahorita está como a 35. No, va. 28, 29. 30. 30. Ni usted ni yo. 31. Ya va a salir casi que uno de los últimos buses. Porque el último sale a las 6 y media. Ajá. Para San Salvador. Exacto. Sí, yo creo que era 6 y media. Ajá. Y de igual forma, San Salvador sale a las 6 y media el último. Y ahorita vamos a mostrarles cómo está el ambiente en Chalatenango a horas de la tarde. Cuando ya la gente prácticamente se ha ido a sus casas a trabajar. Miren, eso es de los buses. Estos buses chalatecos es una locura completa. Sí. En la universidad se suben, se golpean a lo loco. Exacto. Y ahí pues el que agarre, el que agarre espacio ahí, ya fíjense. Y si no lo agarró, quedó parado. Aunque ahorita ya nos pasamos de la hora, creo yo. ¿De qué? Porque la hora de cabal, cuando se llena demasiado, es a las 4. ¿Verdad? No, vamos a ver si se llena todavía. ¿Y tú crees que se llena? Sí. Vamos a ver qué tal. Está lleno de gente ahorita. ¿Y anda? No, sí está lleno. Vamos a ver. Y el pollo, ¿ves? El pollo con una pata. Ahí están metiendo el pollo ya, frío. Pollo frito. Ahí está, ¿ves? Está más la lista de pollo. No, ya está más vacío. No, pero hay gente que se queda como para más tarde. Y ellos se van ya a esta hora porque los locales algunos se ven a las 5. Dujo de detalle, amigos. Caminando por los portales de Chalate. Los portales son los recorredores. No entiendo por qué la gente le da tanto pánico cuando ve las cámaras. ¿Por qué? Aquí todo. ¿A dónde? Cualquier cosa. Ahí está. ¡Vamos! Gracias. El vigilante. Ahí está. Hay rostros que no te gustan. Yo no sé rostros que uno tiene. No olvida. Ajá. Pero cuando lo conoces, pero cuando lo ves, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién será? Ahí ya. Porque lo ves como con uniforme. Es que, ajá, no está acostumbrado a verlo. Normalmente no sabe ver con ropa normal. Uno no se acostumbra a ver a la gente así. No. Cuando usa uniforme. ¡Ey, mira, Iván! Ah, no, es otra cosa. A grabarte iba a decir que fuéramos aquello, pero mejor no. Creo que así estamos bien, ¿verdad? Sí, no, pero... ¿Cómo es que los del cuartel están ahí? Lo que pasa es que piden ayuda. Ah, es que ahora comienzan los semanas. Sí, en las vacaciones. Pero que solo está allá de Chalate. Creo que vinimos a más horas. Creo que sería bueno que diéramos la vuelta. Creo que nos vamos a regresar porque tenemos que ir a la farmacia. A grabar un atardecer. A las farmacias. Ah, sí, bueno. Vamos a grabar un atardecer. Bonito. Oí los tambores. Fue puya. Asusta. Es de la nada, así como que... Hemos terminado de grabar aquí en Chalate. Pero ahorita que vayamos bajando les voy a enseñar cómo está más allá. Ya bajo el sol. Miren ya los rayos están menos fuertes. Y vamos a ir a unas clases de manejo, ¿verdad? Puede haber que sí, puede haber que no. Estamos en proceso y ahí les vamos a grabar un día de estos. Cómo estamos haciendo ahí nosotros con las clases. Que ahí más o menos me estoy enseñando porque es que ya les había mencionado yo que es una cosa difícil para mí manejar. Este tipo de carros por el tamaño. Pero ahí vamos más o menos calculando el espacio. Tal vez ahorita que vayamos. Tenemos una media clase porque solo hacemos eso en las calles que están como un poco más solas y amplias. Ya por lo demás no porque es muy peligroso. Hay muchos carros por ejemplo aquí. Entonces eso ya va a ser más adelante cuando ya sepa bien, ¿verdad? Así que nos vamos a ir a una vueltecita con un rique bellísimo. Ay, ya no hay agua. Compremos agua en bolsa ahí para... Creo que sí, vamos a comprar. Vamos a andar en una hielera. Uy, vamos a andar en una hielera porque el agua es muy esencial. Ahora con estos calores para que la red de infección en las bellas urinales. Tenemos que andar llenera, mamita. De todo vamos a andar. Vamos a andar en una hielera con coca. No, mentira. Más que todo con agua. Y ahorita vamos a pasar a una farmacia a comprar unas pastillas. Ustedes saben. Ya saben cuál. Así que ya casi llegamos aquí. Y vean para mientras cómo están las cosas por estos lados. Bueno, aquí ya vamos saliendo de Chalate y ya se siente mucho mejor. Ir con las ventanas abajo porque es que ya no hay tantísimo calor como había hace un ratito. Miren. Uno aquí casi que va grabando las cosas malas. ¿Qué van haciendo? Pero guau. Qué cambios se sienten, ¿verdad, querido? Sí, se siente cambio. Cambio, cambiado. Cambiado. Mostrarles a la gente cómo es aquí. Es San Antonio. ¿Cómo se llama aquí? San Antonio. La Plaza San Antonio, así se llama. Mira, aquí es donde uno, donde la gente normalmente sabe hacer eventos. Esta es la plaza. ¿Será que tiene nuestra boda aquí? Estamos en proceso. Ustedes saben que nos lo vamos a dejar afuera. ¿Quieres estar maravillado conmigo? Y sí. Y este... Pues que aquí en Chalate, todo Chalate está bien comercializado. Uy. Cuidado. Cuidado. Está bien comercializado por todos lados. En un lugar hay super, en otro hay otro. Y que car wash, taller, de todo, ¿verdad, queridísima? De Tokio. Y eso sí, le puedo decir, tomen en cuenta ustedes cuando vengan aquí a Chalate. Bueno, que algunas personas realmente, si vos te das cuenta, hay personas así como de Aguilares, de Apopa, que incluso todavía no conocen como aquí Chalate, ¿verdad? Y miren, por ejemplo, de la universidad hasta Chalate, los buses chalatecos están cobrando dos coras. No, ya no es una cora. No, es que estos cobran eso siempre. Ah, de los azules. Ah, esto, ve estos, miren. No, son estampadores. Las micro buses cobran coras. Ah, las coasters cobran una cora. Hay otras coasters que cobran $35, disca por el aire, ¿vale? Les cobran el aire acondicionado. Y de ahí, quiero ver, hay unos buses, por ejemplo, que van a Santa Rita, de la universidad de Chalate, sí cobran una cora. Solo los chalatecos cobran dos. Y así que, no se vayan a subir en un directo porque ahí sí que la regó, ¿verdad? Pero van a cobrar $3. ¿Qué? Imagínense. Ay, mirá, ve. Ay, la farmacia, no me había olvidado. Ustedes ya sabían que era la farmacia salud porque nosotros se las hemos recomendado para venir a comprar aquí. Así que me voy a bajar para ir a comprar dichas pastillas. No puedo encontrar las pastillas, pero vamos a ir mañana a ver qué tal. Y les voy a contar que a hora de refrigerio le puse a mi esposo mango sazón, miren. ¿De lo que voy a contar en el video? Ajá, de lo del video pasado. No me quiero enfocar esta cosa, se hace chévere, espérenme. Y le puse sal, una gotita de chile. Está como que bien, como fermentadito, ¿verdad, mi amor? Y sabe bien rico así. No se lo terminó de comer, pero yo sí. Porque es que a él, yo le puse a él y me puse un poquito para mí. Porque es que me destiembla mucho comer así. Pero quedó bien bueno. Así que, si no han ido a ver el video, córranle a verlo. Pero eso sí, no se les van a hacer agua en la saliva. Ahora seguimos el camino aquí. Ya de regreso a la casa. Aproximadamente hacemos como unos 20 minutos, ¿verdad? A la casa. Ya en bus, sí, son como 40 minutos más o menos para llegar. Y miren qué bonito como estos árboles van haciendo ya el arco. Así, pues, a pesar de que es verano, se están poniendo como verdecitos bien bonitos. Unos van dando forma para acá, para la calle, y otros para el otro lado. ¿Cómo se llama ese árbol? Este sí se me envía el arco. ¿Ves que cómo sembraron, verdad, en todo esto? Ajá. Bueno, bonito, ¿sí? Lindo. Caoba. No, no vean más. No sé, la verdad. Este, yo soy mala para recordar nombres de árboles. Así. Y miren por aquí. Ahí está como que bien fuertecito el viento. Así que mejor nos quedamos viendo desde aquí. Y hemos llegado a casa ya después de todas las vueltas que hemos hecho. Y nos vamos a ver mañana en un próximo video. Porque es que tenemos unos planes por ahí de ya comenzar la vacación de Semana Santa. Y vamos a ver qué nos hacemos. Así que ustedes pendientes que ahí les vamos a informar de todo. A ustedes los fieles. Así que cuídense y sigan nos viendo. Gracias por apoyarnos. Nos vemos. Gracias por ver el video.